En el mundo, en realidad, como Tom Poe, nombre filiatorio Mohamed Kisi, está en la Argentina, este es el friquismo interesante, viene a dar un seminario de artes marciales y por eso vamos a estar hablando con Juan Manuel Olmedo, que él es director de cine, especialista en stunts y especialista también en artes marciales, que fue quien lo trajo y va a estar acompañándolo al amigo Tom Poe en este seminario especial para artistas marciales y curiosos. Por supuesto, está al otro lado el amigo Juan Manuel Olmedo, director de cine y capo total. ¿Cómo andás, amigo Juan Manuel? Acá Hernán y los chicos de MUTE, te saludamos. ¿Todo bien? Estoy bien, Hernán, ¿cómo andás? Un placer escucharte de vuelta. Espectacular. Espectacular, el placer es mío, hermano. Bueno, vino Tom Poe, aquel malo recordado de Keyboxer y un montón de otras películas. Está el lunes acá conmigo, se queda toda la semana, se queda hasta el lunes. La verdad que es una experiencia increíble tenerla a Tom Poe acá y revivir todo, todas las cosas, toda su historia, sus películas con Van Damme.